Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es Ruiz Salgado, este es el santuario y me da muchísima risa ver este tipo de noticias. Falsas y difamatorias las acusaciones de que Enrique Peña Nieto usó recursos ilícitos. A ver, vamos a partir de un principio jurídico que a pesar de que yo no soy abogado, pero ya con tanta palabrería que nos avientan todos los días, ya uno va entendiendo qué onda. El principio jurídico fundamental que se supone que se debe seguir en este país es que el que acusa debe de probar, ok. Las izquierdas están probando y mostrando incontables cantidades de evidencias de que efectivamente el candidato de la corrupción, el pendejo nacional, usó recursos ilícitos. Ok, el siguiente precepto es que la parte inocente debe de probar, si ya le están mostrando las evidencias, debe de probar su inocencia. Es lo que yo entiendo, no se trata nada más, por ejemplo, me llama la atención las estupideces del Universal, las estupideces de Mierdenio y de estos pseudo periodistas, periodistas que dicen, es que el observador no comprobó ante el IFE todo. El IFE debe de investigar las irregularidades de base, sin que nadie le esté diciendo nada, para eso está el IFE y la FEPADE. Y no lo hicieron. Bueno, hay miles y miles y miles y miles de denuncias ante la FEPADE que no se investigaron, que ahí se quedaron y se quedarán 5 o 6 años más. Les están poniendo todas las pruebas del dinero ilícito de este animal, dicen, no, no, no es cierto, pero este, y pues no tienen que probar nada, porque pues tienen la tele de su lado. Por otro lado, lástima que la tele ya no es dueña de la verdad y en este país las noticias ahora las damos en las redes sociales, infinidad de millones de mexicanos. Por otro lado, al IFE ya le tiembla la molleja o la mollera o como se llame. El IFE le da línea al tribunal electoral para no anular la elección e imponer a Enrique Peña Nieto. El cerdo asqueroso, corrupto y anti-mexicano Valdés Zurita con el pendejo asqueroso, cerdo y corrupto de Luna, que es el presidente del TRIFE. Básicamente le pasan el papelito. Nosotros, el IFE al TRIFE, ya acabamos de revisar, todo está muy bien, no pasó nada, fue la mejor elección, fue ejemplar, fue fabulosa. No nos vayas a anular la elección. La conclusión del Instituto del Fraude Electoral en el informe circunstancial remitido al fraude, digo, al Tribunal Electoral, el juicio promovido por AMLO no actualiza los supuestos de nulidad, o sea, no le pueden exigir que pueda realmente al IFE hacer su trabajo. No, 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 el IFE está nada más para ponerle el sellito al fraude. No está para investigar, no está para defender el voto ciudadano, no, 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 no. Eso no existe, eso que lo vean en Disneylandia, en otros países. Aquí el voto no cuenta, aquí el IFE es nada más para ponerle el sellito a este señor va a ser presidente porque nos pagó mucho dinero. Bueno, fin, y eso es lo que le está transmitiendo el IFE al TRIFE. Tampoco se acredita ninguna causal de invalidez, dicen los pendejos del Instituto del Fraude Electoral. Se desestima el uso de tarjetas de Soriana y Monex. A ver, está testimonios, miles de testimonios que confirman el uso y la compra de voto a través de ellas, pero dice el IFE, lo desestimamos. Ah, bueno, está muy bien, entonces quiere decir que es falso, seguramente, sí. No se rebasó el tope de gastos de campaña, ni hubo coacción del sufragio, dice el Instituto del Fraude Electoral y quiere que nos chupemos todos los dedos al mismo tiempo. A pesar de que todos, o por lo menos la gente informada, a través de las redes sociales, los verdaderos medios de comunicación, nos hemos dado cuenta que la coacción del voto fue generalizada. Que no hubo sindicato charro del PRI, que no obligara a sus agremiados a votar por el PRI. Que hubo el uso de halconcitos por todos lados para violar la secrecía del voto. Que el PREP no tiene absolutamente ninguna concordancia con las leyes básicas de la matemática, la probabilidad y la estadística. Son números abiertamente inventados. Que hay miles y miles y miles de casillas en donde hay más votantes, perdón, más votos que votantes. Que hay más votos nulos que votantes. Que hay más votos, bueno, que hay también muchísimos casos en donde aparece ilegible en donde iba la cantidad de votos por la izquierda. O sea, incluso muchas, no hay sino miles, pero sí bastantes casillas zapatos en donde solo había votos para el PRI. Encima también del padrón, o sea, más votos por el PRI de los mismos habitantes. Hemos publicado en el santuario infinidad, hay cientos, hay miles. Pero dice el IFE, no, todo está muy bien, no hay ninguna razón para pensar que el fraude que todos ustedes están viendo es cierto. Decía John Ackerman en un texto que está publicado también en el santuario. Volvemos a lo mismo del principio jurídico. Aquí están nuestras pruebas, sácale. Miles de videos, miles de testimonios, miles de fotografías. Ahora la chamba del IFE es explicar y decirnos, tener pruebas de que todo eso es falso. Tú no puedes, o sea, es imposible. El IFE no puede. No hay manera de negar todo eso. Hay que ser el pendejo de Luis Cárdenas para negar todo eso. Hay que ser el pendejo de Ciro Cómez Mierda para negar todo eso. Lo que estamos viendo todos. Bueno, de veras. Qué bonito es el IFE. Y tenemos que seguir encima del trife y tenemos que seguir la agenda contra la imposición. Y no nos podemos rajar. No nos podemos rajar porque esto que se le salió de control con las redes sociales en este sexenio, que por eso no se está tragando toda la gente el fraude, como tanta gente desgraciadamente fue huevona y se tragó el fraude de hace seis años. En el siguiente sexenio, si nos tragamos a Peña Nieto, hasta creen que vamos a poder enterarnos de lo que pase. Son capaces de cambiar la ley para prohibir que cualquier persona fotografía o tome videos de las casillas. Si ya legalizaron la compra de votos, pues qué les impide que prohíban que cualquier persona fotografía o tome videos de las casillas. Va para allá. Además de la censura de internet, con acta, con lo que quieran. Con esto que el gobierno federal le pidió a Twitter hasta que les diera datos de ciertos tuiteros porque atentan contra la seguridad nacional. O atentamos, quién sabe si ando por ahí también. Afirma una pendeja del pan. Y el mismo animal de... La palabra definitivamente de hoy es pendejo. Es como que ya trae ese timbre. Afirma el pan que Peña Nieto será presidente el primero de diciembre. Ellos ya se tragaron el fraude electoral. Ya les dieron tres pedacitos de pan. Literalmente. Tres migajitas. No van a ser ya más desmadre. Ya para ellos el fraude está muy bien porque les van a dar sus tres migajitas. Y calladitos. Al fin que ellos hicieron el fraude hace seis años y el PRI los aplaudió. Bueno, pues el pan ahora va a hacer lo propio. Y eso de defender el voto de los panistas. No, ¿para qué? Si pinches panistas se tragan todo lo que dice el imbécil de Madero. Se tragan todo lo que dice el imbécil de Calderón. Se traga todo lo que dice la cobarde de Josefina. Pues ¿para qué defender el voto panista? No, no. Mejor que se siga saliendo la gente que verdaderamente pensaba que el pan era un partido de oposición. Por tantos años y que cuando llegó al poder siguió siendo de oposición. Porque nunca realmente cambió nada de lo que dejó el PRI. Se quedó todo igual y muchas cosas hasta peor. Qué vergüenza ser panista en este momento. Es cuando da gusto haber abandonado ya ese absurdo instituto político. Ponen nombre de Yo Soy 132 a Centro Comunitario en Iztapalapa. En esta delegación se inauguró hoy el Centro Integral por los Derechos Plenos Yo Soy 132. Nombrado en honor al movimiento estudiantil que se ha manifestado abiertamente contra el pseudo presidente electo. El que quieren imponer a través del fraude electoral Enrique Peña Nieto y a la manipulación de los medios de comunicación. Con la presencia de Héctor Baca León, estudiante de la UNAM y Antonio Jiménez de la Universidad Lasalle. Voceros de este movimiento, además de la jefa delegacional Clara Brugada. Afirmaron que el Centro Comunitario es un reconocimiento a su movimiento que llena el alma de esperanza. Esperanza que debemos tener para transformar el país. Y ojalá no se les olvide porque hoy andaban joteando los... Bueno, realmente no. Milenio así lo interpretó. De hecho se subió la nota a Grillo Nauta, se subió la nota al Santuario. Y Milenio pues evidentemente que va a seguir haciendo todo para poner en duda cualquier movimiento en contra de la imposición. Cualquier movimiento en contra del fraude. Y dice que se deslinda el movimiento Yo Soy 132 de los acuerdos a los que se llegaron en la Convención Nacional contra la imposición en San Salvador Atenco. Mentira. Vean el video por favor de Milenio. Para que se den una idea más clara de la manipulación tan... 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 Tan milenio que son capaces de hacer. Nunca en ninguna de las entrevistas dice que se deslindan. No, simplemente dicen Tenemos ya en cuenta eso, esas conclusiones a las que se llegaron Y nosotros en nuestra siguiente asamblea vamos a ratificar las que se vayan a seguir Y en las que no estemos de acuerdo, pues no digo Finalmente son acuerdos generales y ya depende cada movimiento llevar esa agenda Que bueno, lo coherente sería que Yo Soy 132 estuviera enteramente de acuerdo Nos estaban relatando personas que estuvieron directo en San Salvador Atenco Que la gente Yo Soy 132 tiene mucho miedo Que se negaban casi a todo, que estaban súper negativos Y que bueno, sacándole la vuelta a muchas cosas Pero finalmente accedieron Y esta tontería de Milenio de que se deslinda de las tomas Mentira, ya hasta hicieron ensayos Carajo, o sea Creerle a Milenio es, insisto Es creer que Santa Claus da las noticias en la noche Es equivalente a pensar que Felipe Calderón es un buen presidente Así de idiota es creerle a Milenio Entonces, por favor Off Nunca Jamás volver a ver los medios autocensurados No tienen absolutamente ningún dato Nada Todo está manipulado Todo está con la línea de la imposición Todo está con la línea del fraude No tiene ningún sentido Nada más le da uno más coraje Luego hay un Hay tres, cuatro notas que yo no sé qué pasó Pero se duplicó el título Que nos hace favor de ponerles Marjorie Borja En el caso particular De desesperada acusación a EPN por lavado de dinero Dice el PRI PRD y PAN Piden investigar Ah no, ya no está doble Hace rato estaba doble Ya no está Qué bueno, alguien ya La corrigió a lo mejor Fue la misma Marjorie Pues así está el Zócalo Y cierro este video Con, me da muchísimo gusto Que el señor renegado L Se pone nuevamente a hacer sus tweetcams Está ya publicado Por Hay que decirlo Evil Gata es Gaznate Porque es el que tiene ahorita Acceso a esa cuenta Y le es más cómodo postear desde ahí Porque Gaznate es quien se chuta Todos los días Que es una joda Subir los videos a los dos canales de YouTube Entonces como está ligado Uno de los canales de YouTube Así se llama la cuenta Evil Gata Bueno, pues desde ahí postea Y es mucho más cómodo Entonces Para que también digan ¿Y este quién es? Es Gaznate Y nos hace favor de pasarnos esta ¿Cómo podemos llamarlo? Hace falta escuchar gente así Escuché nada más los primeros 15 minutos Porque me tenía que ir Pero Es reconfortante Es verdaderamente reconfortante Escuchar Que gente tan preparada Que gente tan Tan valiente Pues está en una sintonía Muy similar a la nuestra Y ahorita regresando Vamos a platicar Sobre la postura Que algunos están cuestionando De Gerardo Fernández Noroña Yo mismo la cuestioné Pero me parece Que ya la explicó De una manera Que la podamos entender todos ¿Sabes?